Un mes sin hacer compras para un cinéfilo no es un mes normal, así que como no podía ser de otra manera he acabado pecando. Hoy os enseño las compras del mes de marzo. ¡Comenzamos! Pues eso, que aquí estoy con el nuevo vídeo de compras. Hacía un mes que no subía un vídeo de compras, lo cual es rarísimo. Por una parte es bueno para mi bolsillo, pero por otra parte es muy raro para mí. Pero bueno, aquí estoy para enseñaros lo último que he ido cogiendo, que este mes no ha sido demasiado. Si mi bolsillo está sano quiere decir que no ha sido demasiado. Y sobre todo hay dos cositas que me hacen muchísima ilusión, que ahora os contaré y que las voy a dejar para el final. Como digo, son las que más ilusión me hace. Si estás viendo esto, sueles ver estos vídeos y te molan, pedirte que dejes ese like, que ayuda un montonazo. Y si no estás suscrito, suscribirte y activar la campana para enterarte de todo, que más del 98-99% de visualizaciones del canal provienen de gente que no está suscrita. Así que si estás suscrito y si te olvida activar la campana, activala en un segundito, ¿vale? Para no perderte cuando subo vídeo. Y bueno, vamos a empezar con una edición sencilla, pero de un auténtico peliculón. Payback. Esta película protagonizada por Mel Gibson y dirigida por Brian Helgeland, que si no me equivoco es el escritor de LA Confidential. Puede ser del guión de LA Confidential o algo así. ¿Vale? Que en esta ciudad de director, este auténtico peliculón, a mí me encanta, me parece una auténtica sobrada. Esta edición es de UK, ¿vale? De Reino Unido. Y viene con los dos cortes. Viene con el corte cinematográfico y el director's cut. Eso es, el corte del director, ¿vale? Que no lo he visto. Principalmente es por lo que me he cogido esta edición. Yo tenía el DVD, pero bueno, de esta manera tenemos las dos... Bueno, os enseño por dentro, perdón. Ahí está. Tampoco tiene mucho más. Disco serigrafiado. Eso, que yo tenía el DVD, pero claro, el DVD viene en la versión normal, ¿vale? En este tenemos los dos cortes, que la verdad que me hace ilusión ver el director's cut, porque esta es una de mis películas, digamos, noir o thriller, ¿vale? Favoritas. O sea, me parece una auténtica pasada. Tiene un guión brutal. El personaje de Mel Gibson, para mí, sin duda, es uno de los mejores personajes de Mel Gibson. Típica película de la que no se habla demasiado, o bueno, se habla así un poco por encima, pero que me parece muy especial. O sea, recomiendo muchísimo ver esta película. Si te gusta el cine sobre enredos, como digo, este noir un poco más actual, incluso, bueno, un poco de toques de thriller, comedia negra, ¿vale? Esta película lo tiene todo y es una auténtica pasada. Y así, a modo de curiosidad, bueno, si os gusta también tenéis a María Benlo y a Lucy Liu en la película, ¿vale? Haciendo así de personajes secundarios y tal, y está muy guapa. Y bueno, la película nos cuenta básicamente una especie de robo en el que sale mal. Bueno, roban un dinero, sale mal, le dan por muerto al personaje Mel Gibson, y bueno, acabará tomándose su venganza, ¿vale? Es una venganza bastante particular y bastante especial. Y como digo, tiene toques muy, muy, muy chulos, incluso un poquito gores, así de comedia negra. Pero bueno, es una película noir actual que funciona muy bien, que tiene un guión brutal y que tiene, como digo, para mí, uno de los mejores personajes del cine de Mel Gibson. Bueno, y ahora nos pasamos a unos chollitos que vienen de Italia todos, o casi todos, creo, los que voy a enseñar. Y el primero de ellos es este steelbook, ¿vale?, de King Richard, la película por la que Will Smith ganó el Oscar el año pasado en esa gala que todos sabemos lo que pasó, ¿vale? Un steelbook que no tiene absolutamente nada, o sea, quiere decir, es súper sencillito, sí que, bueno, viene con disco y con serigrafía y tal, pero quiere decir, el diseño es súper sencillo, o sea, no tiene absolutamente nada, pero que es que se quedaba a 7 euros con envío. 7 euros o 6 euros y medio o algo así. Que la verdad es que es 7 euros por un steelbook. Además, Will Smith es uno de mis actores favoritos, no tenía esta película, tenía que tenerla. Me la he comprado, perdón, justo cuando me he hecho HBO y resulta que está en el catálogo de HBO. Pero bueno, como siempre, tenemos otra peliculita por la colección, ¿vale?, y al precio de 6 euros y medio yo creo que está tirado. Sobre la película tampoco os puedo decir demasiado porque intenté verla una primera vez y no pasé de la media hora, no porque no me gustara, sino porque tenía cosas que hacer y la dejé. Entonces, pues bueno, ahora es la oportunidad perfecta para darle otro, bueno, para darle el revisionado definitivo, ¿vale? Además, es una película con dos horitas y media, creo, si no me equivoco. Sí, bueno, como dos horitas y media, dos horitas y veinte. Y creo que no hay que comentar mucho más, ¿no? La historia de Venus y Serena Williams o más bien la historia un poco, ¿no?, del padre y de cómo, pues bueno, las educaba o las disciplinaba, ¿no?, en el tenis y tal. Pues bueno, con todas las dificultades que tenían en la zona en la que vivían. Por lo que me ha dicho todo el mundo, es una película muy, muy, muy interesante, que Will Smith está muy bien. Ya sabéis en estas cosas, si ganó el Oscar es por algo, sí, no puede ser, ¿vale? Muchas veces que no tiene nada que ver, pero yo creo que es un papel que le pega y por lo que vi un poquito de la película, esa media hora, veinte, veinticinco minutitos, estaba muy bien. Y veremos a ver cómo termina la cosa, pero bueno, no creo que haya mucho fallo con Will Smith haciendo como padre de Venus y Serena Williams. Recordemos esa gala, me gusta recordar esa gala. Yo creo que no ha pasado nada así en la historia, o sea, ha habido fails, ha habido equivocaciones, ha habido premios que se han dado a películas que no son, pero lo de que se sube alguien y le dé un tortazo al presentador, o sea, me parece espectacular. Y bueno, pasamos de Will Smith a Will Smith y tiro porque me toca. Soy leyenda, ¿vale? Una edición también italiana, con slipcover, que eso me alegró mucho cuando vino, ¿de acuerdo? Los discos creo que no tiene tampoco demasiado, bueno, sí, sí tiene, bueno, serigrafía, ¿vale? El disco 4K y el disco Blu-ray aquí, y eso, con slipcover, como deberían ir todas las películas. Siempre lo digo en los vídeos cuando compro pelis con slipcover, deberían venir todos con slipcover. Esta se quedó a 8 euros, si no me equivoco, creo que son 8 euros, y también contiene, bueno, como ya tenía el Blu-ray español, ¿vale? Las dos versiones, la versión de cines y la versión del director, que contiene alguna escenilla así un poco más larga y que también contiene un final alternativo, que debo decir que me gusta bastante más que el original. Sí que es cierto que si habéis visto la película y sabéis cuál es el final original, está guapo porque le da como mucha epicidad, digamos, o sea, es un final muy épico, pero el alternativo creo que tenía un toque un poquito especial porque, tampoco quiero spoilear, pero daba la puerta, ¿no?, como, digamos, a una continuación en la que podíamos seguir viendo a Will Smith como protagonista. Pero decidieron irse con el otro final. Pues bueno, que sepáis que en esta edición, si os la queréis pillar, que está muy baratita en Italia, tiene esos dos finales, ¿vale?, como curiosidad, y un montonazo de extras, ¿vale?, tiene 50 minutos de documental, entrevistas, bueno, en fin, ya sabéis, todas estas cositas que llevan. De la película creo que no hay que decir mucho más. Este hombre que se queda solo en una ciudad, ¿vale?, con una epidemia zombie o, digamos, no sé si decir zombie porque son unos zombies un poco particulares, ¿vale?, pero bueno, con estas personas mutadas y que será la única persona que se queda en la ciudad sin que intenta buscar una cura. La verdad que es una película que a mí siempre me ha encantado. Vi en cines en su momento, me flipó, y creo que a día de hoy sigue funcionando, ¿vale?, el tema de los momentos que tiene de terror mezclados con los momentos que tiene de acción. El personaje de Will Smith está muy guapo con el perro y tal. Los momentos también así que tienen como un poco cuando se está volviendo loco. Y que, como digo, en 4K me han dicho que luce espectacular y, bueno, por este precio, pues, se venía para casa. Me estoy dando cuenta de que estoy dejando las películas aquí en equilibrio sobre el sofá. Como le pegue un mal manotazo, se va a ir todo volando. Pero bueno, es lo que hay. Ahora toca una reserva. Esta es de Estados Unidos. Fijaros qué auténtica chulada de slipcover. La matanza de Texas en 4K. Como digo, este slipcover es espectacular. Me flipa. Es súper bonito. El toque marrón que tiene con el ojo, Leatherface dentro del ojo. Espectacular. Y encima, el 4K que tiene, perdón, tiene el póster original de la película, lo cual me parece más brutal aún. Me parece súper chulo este póster y siempre me ha encantado. Es una edición con dos discos. La película, o sea, el disco del 4K, bueno, os voy a enseñar. Me olvida. Y así os explico mejor. El disco UHD, ¿vale? El 4K es el que contiene la película y el Blu-ray tan solo contiene los extras, ¿vale? No hay disco de Blu-ray en esta edición, que como digo, es americana, es de Estados Unidos, que me encargué, nada más la vi, me parecía muy guay. Había otras ediciones, pues, tipo Severin y cosas así que iban a sacar, pero me parecían un poco tal. Y esta, la verdad, es que el diseño me parecía una auténtica pasada. Y, bueno, tiene un mogollonazo de extras, como ya tenía la edición también española, ¿vale? Que la tenía, pero me deshice de ella, ¿vale? Para comprarme esta y tenerla ya en la edición definitiva 4K. ¿Me estoy poniendo una mala hostia? O sea, esto del norte no tiene sentido. Hace cinco minutos estaba lloviendo, ahora sale el sol, ahora se vuelve a apagar la luz. Dios, no hay quien grabe un vídeo con luz natural, macho. Es una auténtica locura. Bueno, me la pela, que sea lo que tenga que ser. Ala, lo que decía, el máster aprobado por Toby Hooper, ¿vale? Cargada de extras, con dos discos, únicamente la película en 4K y con esta auténtica belleza de presentación de la película, creo que no hay que decir nada más. Es una de mis películas favoritas de terror, junto con El Exorcista, las he visto mil veces y siempre me parecerán de las mejores, si no las mejores películas de terror de la historia. Además, El Exorcista, creo que está preparado, programado para salir también este año en 4K, con sus ediciones chulas y tal, así que veremos también si nos podemos hacer por ahí. Y bueno, antes de enseñaros las dos cositas que os he dicho que me hacían más ilusión, que no son las más especiales, pero son las que más ilusión me hacían, os voy a enseñar la mega edición del vídeo, que es... ¡Bah, qué tocha la caja! ¡Qué locura! Esta edición del Joker en 4K, también de Italia, también chollazo, se quedó por 17 euros, una cosa así, 17 pavos, en fin, una locura. Y que es cajita dura, ¿vale? Toda la movida, como se dice, y ahora os voy a enseñar un poco lo que lleva por dentro. Este auténtico peliculón, una de mis películas favoritas de los últimos años, sin duda, parece una auténtica maravilla de película. Por dentro, ¿vale? Es así, es una caja que se abre de lateral y bueno, tenemos la película y un par de detallitos que os voy a enseñar ahora. El primero de ellos es el póster. Vamos a ver si podemos hacerlo bien. Bueno, el póster o una lámina, ¿de acuerdo? Sí, de hecho, es la misma lámina, perdón, o el mismo diseño que tiene la cajota, ¿vale? Pero en una lámina para poder colgar, que de hecho... Esta pinta que va a caer, ¿vale? Esta pinta que la voy a poner por aquí, lo más seguro. Tengo que colocar alguna otra cosita más, ¿vale? Pues la de Training Day, por ejemplo. Me gustaría poner el póster también. No tengo mucho sitio, pero bueno, colocaré. Luego, otra de las cositas que tenemos, evidentemente, es la película en esta especie de digipack, o como quieras llamarlo, que la verdad es que es bastante soso. Se han currado mucho la edición, pero luego lo que es, lo que contiene las películas se lo han currado poquito, pero bueno, el disco 4K y el disco de Blu-ray, ¿vale? Como digo, sencillito, no tiene absolutamente nada. Luego, como otro detallito que lleva aparte, tiene estas postalitas, ¿vale? Esta está muy chula, la verdad, en blanco. Luego tenemos esta, que si no recuerdo mal, llegó a ser un póster o algo así, ¿vale? Y luego esta de aquí. La verdad es que se llama bastante guapa también. Put on a happy face. Aquí en las escaleras, bailando, ¿vale? Tres postalitas, bueno, a modo de detalle, ya sabéis. Así como para ponerle algo más. Y lo más bonito, sin duda alguna, de la edición, que es esta carta, ¿vale? Que es la que lleva Joker, ¿vale? En la película, que es la que habla sobre su condición de la risa. Ahora os voy a enseñar un poquito más de cerca. Bien, aquí lo veis. Perdonad por mi risa. Tengo una condición, ¿vale? Tengo como una enfermedad. Y, pues bueno, por aquí la excusa. Cuando vemos en el autobús que se lo entrega la señora. La verdad es que este detallito es el más chulo y el que más me gusta de la edición, sin duda alguna. Y, bueno, ya estamos acabando. Y os voy a enseñar esas dos cositas que os decía que me hacían muchísima ilusión porque las tenían DVD, pero les quería pegar un upgrade, ¿vale? Quería tenerlas así en una calidad un poquito mejor. Y el problema o el tema es que son del catálogo de Miramax. Y si, bueno, conocéis un poco el tema de Miramax y tal y los derechos, ya sabéis que están bastante bloqueados. No sacan estas ediciones ni las reeditan en nuestro país, ¿vale? En España y hay que tirar a cosas de fuera. O, bueno, a países de fuera directamente. Estas vienen de Reino Unido, ¿vale? Para poder hacerse con ellas. Espero que en algún momento se dignen a editarlas en 4K. Pero, de nuevo, si se editan... O sea, si se dignan a editarlas en 4K, es posible o seguramente que no salgan en España y salgan fuera, lo cual es una auténtica pena. Pero, bueno, estas dos pelis, ¿vale? Por un lado tenemos The Faculty y por el otro tenemos Abierto hasta el amanecer. Ambas películas de Robert Rodríguez y ambas películas, dos de mis películas, con perdón, valga la redundancia, que no paro de decir películas, favoritas de la historia, ¿vale? Las he visto 100.000 veces. Vale, lo que son las ediciones, pues bueno, tampoco tienen nada, ¿vale? El disco es espejo, o sea, no voy a abrir porque es espejo, o sea, no tiene nada. Y en el caso de Abierto hasta el amanecer, sí que trae bastantes extras, ¿vale? Víos musicales, escenas en el set y cosas así. De la película creo que no hay que decir absolutamente nada, ¿no? George Clooney, Harvey Keitel, Quentin Tarantino, Juliette Lewis, Chase Marine, o sea, bueno, un auténtico cuelgue, una auténtica maravilla si te gusta el cine de terror mezclado con la comedia. Ya sabéis que Robert Rodríguez tenía un toque muy particular en los años 90, la manera que hacía cine. Empezó con el mariachi, siguió con Desperado, películas como Abierto hasta el amanecer y The Faculty, que como digo, tenían un toque muy especial, mezclaban ese terror con la comedia, funcionaba muy, muy bien. Y además tenían unos casts que eran auténticamente brutales, porque el de Faculty, por ejemplo, bueno, este también, pero el de la película de Faculty es como para parar un tren. Como digo, una película que me encanta, que he visto mil veces de niño, edición UK, ¿vale? Viene solo con inglés y subtítulos en inglés. Bueno, tampoco tengo mucha pega, si en algún momento me dieran ganas de verla en castellano, tengo el DVD por ahí, pero quería pegarle ese saltito, ese empujoncito hacia una calidad un poquito mejor. No voy a tardar en verla, también os digo, tengo muchísimas ganas. Y por el otro lado, pues tenemos The Faculty. Esta película me encanta, os lo juro por Dios, que me encanta. Y como digo, también un cast de estos que es capaz de parar un tren. O sea, tenemos a Josh Garnett, Elaya Booth, sale incluso Asher, ¿vale? El cantante Asher, Funky Jensen, Robert Patrick, John Stewart, o sea, típicos casts que se hacían antes, que ahora son muy difíciles, o bueno, no son muy difíciles, pero prácticamente se dan solo en las películas de Wes Anderson, que logra juntar esos casts enormes de superestrellas. Estas cosas se daban solo, como yo digo, en los 90, que juntaban unos casts de, pues bueno, entre estrellas y gente que ya estaba en el estrellato, bueno, caras conocidas, ¿vale? Hacían una mezcla muy buena. Y es la película en la que descubría Josh Garnett, ¿vale? Como el personaje de Zeke, ¿vale? O Zeke, que es el personaje favorito mío de esta película, es ese chaval que está en el instituto que trafica con drogas, con exámenes, ¿vale? Con el resto de los compañeros, que me parece una absoluta maravilla. Y bueno, de faculty ya sabéis que nos cuenta, pues bueno, esta invasión alienígena en un instituto random de Estados Unidos, un poco como Los invasores de los ultracuerpos, que de hecho es una novela barra película a la que se hace referencia en esta de faculty. Y esta es típica peli que puedo ver mil y una veces, que he visto mil y una veces, que voy a volver a ver, si no es este fin de semana, esta semana, porque me trae muy buenos recuerdos de cuando era pequeño. Y es un cine que como digo, funciona súper bien. Tiene partes de terror, tiene partes un poco más de comedia, y no sé, son como que tienen una esencia, una manera de Robert Rodríguez en el momento de que las dirigió, les dio una especie de toque o de esencia que no se puede igualar, o sea, que perdura, porque creo que esta película, al que la haya visto, igual que abierta hasta el amanecer, no puede decir que es una mala película en el sentido de, te puedes poner extenso en términos cinematográficos, pero no puedes decir que sean malas películas. Son buenas películas, son entretenidas, cumplen su función y creo que eso al final es lo importante, lo que hace también que cine vale o que una película se convierta, digamos, en una especie de clásico película de culto, es que sigan pasando los años y las siguientes generaciones puedan ver la película y puedan seguir disfrutando como el primer día. Además, ya sabéis, para más Inri, que esta, bueno, la edición española de esta película se vende por Guadalajara, por Vinter, bueno, ya sabéis, en estas páginas de segunda mano, por una auténtica barbaridad. Cuando digo auténtica barbaridad es auténtica barbaridad, la he visto por 80 y 90 euros. Que ojo, si hay alguien que quiere comprarle a ese precio, hay alguien dispuesto a pagar ese precio por una primera edición, por una tal, por lo que sea, yo lo entiendo comprensible totalmente, pero jamás en mi vida pagaré 80 o 90 euros por una edición sencilla, ¿vale? Puntualizo ahí porque acabo de encargar dos cosas a la página de Zavi, ¿vale? Dos ediciones especiales que tienen que llegarme en junio que me he dejado mi pasta, pero bueno, ya son ediciones que estás hablando de que llevan un mogollón de cosas, o sea, al final, quiero decir, está guay, está guay tener tu película que te mole y tal, pero creo que si vas a pagar esas millonadas, porque en el mundo del coleccionismo 80, 90, 100 pavos es una auténtica millonada, o sea, te puedes coger un mogollonazo de cosas con esa pasta, creo que debería haber un poquito más no metido en el pack que un simple Amarai, que como digo, ojo, cualquiera es libre de vender lo que es suyo y de que gente lo compre, yo no digo nada, digo que en mi caso me parece una barbaridad pagar, pues yo que sé, he llegado a pagar 20, 22 euros por una edición sencilla, bueno, 20, 22 euros por una edición sencilla, una cosa que está descatalogada de una editora que ya no está, pues bueno, lo puedo entender, pero sigo teniendo esperanzas de que Miramax, ¿vale? De que no sé quién tiene Miramax ahora, de hecho, diría que Sparamond, a ver, voy a mirarlo, eso es Miramax Sparamond, tengo esperanzas de que todo este catálogo de películas, así como de los años 90, pues se acaben saliendo en 4K, ¿vale? Porque entiendo que, bueno, han estado saliendo las de Tarantino, como puede ser Reservoir Dogs y Pulp Fiction, que Reservoir Dogs no sé si llega a ser, pero Pulp Fiction, si no me equivoco, creo que es Miramax y esas son de Tarantino y entiendo que las de Tarantino las saquen, pero bueno, me gustaría ver que estas películas, ¿vale? Van saliendo poquito a poco, yo si salen en 4K me las voy a comprar todas, todas, todas. Así que nada familia, hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Como os he dicho, no han sido muchas compritas, pero yo creo que han estado guapas, ¿vale? Una edición así especial, una reserva también un poquito especial, un par de compras muy especiales, ¿vale? Muy nostálgicas, es que me traen muchos recuerdos que tengo muchas ganas de ver y por cierto, que no lo he dicho, a muy buen precio, estaba, no sé si era 5 libras en UK, 5 libras en UK, me han salido las dos películas por menos de 20 euros con envío, por si queréis echarles un vistazo, ¿vale? Ya que, como digo, en España no tenéis disponible el Blu-ray porque están descatalogados y a unos precios de locura, pues igual, oye, os apetece pillarlas. La Joker me salió a 17 euros, el Steelbook de King Richard y la película Soy Leyenda de Will Smith las dos fueron en torno a 7 euros, de hecho, el Steelbook con envío 7 euros, súper barato y luego, la de Payback de Mel Gibson me salió por 10 euros con envío, 11 euros con envío y la de Texture Station Massacre que puede que sea la más cara, bueno, no, es la más cara que viene de Estados Unidos, esa me costó sus 30 euros más todo el tema del envío y tal que ya sabéis que encarece un poco la movida, pero bueno, era una edición que quería tener y que no creo que salga en España ni queriendo, la verdad. Así que nada, familia, deja tu like si te ha gustado el vídeo, ¿vale? que ayuda un montonazo y no te olvides, como te he dicho al principio de activar la campana para no perderte nada y suscribirte si no lo estás. ¿Por qué activar la campana? Porque, por ejemplo, tengo preparado ya, estoy terminando el siguiente vídeo que es sobre películas de terror que está bastante guapo o creo que va a estar bastante guapo, pues bueno, si tienes la campanita te enteras cuando sale, ¿vale? Te enteras y dejas tu like en ese vídeo también, en este y en el siguiente. Pero bueno, no me enrollo mucho más, sed buenos, sed buenas y nos vemos en futuros vídeos, familia. Paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!